Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que habrá corte de energía que involucra a General Roca, a Luis Beltrán, pero también a Viedma. De acuerdo a lo que dice oficialmente Ederza, informa a los usuarios de General Roca, de Viedma y Luis Beltrán, que durante la jornada de hoy, los equipos operativos de la empresa concretarán diferentes obras eléctricas en pos de la continua mejora del servicio, dice Ederza, tareas que requerirán de una serie de cortes programados que se van a desarrollar de acuerdo al siguiente cronograma. Te vamos a dar a conocer, nosotros, porque estamos aquí nomás, el de Viedma. El Viedma será de 13 a 13.30 en calles Rivadavia e Irigoyen, entre Mitre y San Luis, y el sector delimitado por las calles Alberdi, Rivadavia, Islas Malvinas y Gallardo. Y de 13.30 a 14, en el cuadrante de calles Buenos Aires, Colón, Salmiento y 25 de Mayo, se realizará el mantenimiento de subestaciones transformadoras. Te lo repito para que te quede bien claro, para el caso de Viedma puntualmente, de 13 a 13.30 en calles Rivadavia e Irigoyen, entre Mitre y San Luis, y el sector delimitado por las calles Alberdi, Rivadavia, Islas Malvinas y Gallardo. Y de 13.30 a 14, en el cuadrante de calles Buenos Aires, Colón, Salmiento y 25 de Mayo. Así se van a realizar tareas de mantenimiento de subestaciones, de acuerdo a lo que plantea Ederza en un comunicado de prensa que es oficial de la empresa. Gracias. 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 La pregunta del día. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda único. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Ya lo que vas a cocinar hoy. Lo puedes hacer pal zonaoc con fricábrica, ¿no? ¡Gracias!